Cuando usted ve lo que hacen, se da cuenta que el oficio de desmochador de palmas es para amantes de las alturas, valientes pero con cierta pasión y técnica. El momento más difícil es trepar, y además que me emociona bajar por el hotel. Me han dicho que tú por ejemplo a veces te pasas entre una palma y otra. Dos, tres, cuatro, las que estén juntas, yo me paso por las pencas. ¿Por qué? ¿No es más seguro bajar y después subir? Sí, pero me demoro más. En lo que bajo ya yo cogí las cuatro, porque empiezo de la última para acá, cuando yo dejé la sopa otra vez. Así son los siete desmochadores que integran la primera brigada, que se encargará de recolectar los racimos de palmiches de las decenas de miles de palmas de estas lomas, con lo que se contribuirá a la alimentación de los cerdos, tal y como hicieron por siglos nuestros campesinos. El hecho de constituir la brigada en medio de las circunstancias que vive el país es algo bien importante. Y lo que ustedes van a hacer tiene un valor extraordinario a partir de la situación económica en que nos encontramos y que muchos de los alimentos animales entraban al país incluso importados y que hoy se nos está llamando a buscar todas las alternativas posibles dentro del país para producir alimentos para los humanos y también para los animales. Los abastecimientos los tenemos, el 100% de todos los abastecimientos, todos los recursos, tanto la seguridad también. Estos compañeros fueron preparados en un seminario que se nos impartió a todos los compañeros de esta brigada que van a ejercer este trabajo. La tarea la completan siete cordeleros y dos arrieros, que con sus mulos sacarán de entre las lomas los preciados racimos y de ahí por camiones hasta los centros de cría por cima. Se calcula entre 40 y 50 las palmas que puede desmochar diariamente cada uno de estos jóvenes, a quienes las alturas de estas lomas y sus árboles no impiden sacar el alimento que más gusta a los cerdos. Que quiera que se acerque a mí, yo los enseño y siempre tener mucho cuidado. Hay que revisar siempre las trepaderas, cuando te vas a trepar, todo. Desde Villaclara, Luis Evidio Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.